Espíritu Desciende, desciende Espíritu de Dios Espíritu, menzana Renueva, comporta el corazón Espíritu de Dios Desciende Desciende fuego divino Desciende desde los cielos Como la brisa de la mañana Como en la tarde baja el sol Así yo quiero hoy sentir El fuego de tu amor Espíritu Desciende, desciende Espíritu de Dios Espíritu de Dios Desciende, desciende 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 Espíritu de Dios